¡Suscríbete al canal! Los llamé, pero estaban cerrados. Entonces tendremos pizza. 2 pm. Salir. Saliendo. Ok. Eh, hora de caminar. O hora para una caminata. Se siente bien estar afuera, ¿correcto? Eres tan linda cuando estás tan feliz, Chocola. Pero el hermano no nos ha llevado afuera para caminar recientemente. Aunque el maestro no nos ha llevado afuera para caminar recientemente. ¿Eh? No me importa. No me importa. Yo no me importa. Es un problema, Chocola. ¿Correcto? El tampoco ve por mi. Tampoco. Oh, hermano. ¿Qué debería hacer contigo? No. 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 ¿Para qué está horneando todos esos pasteles de todas maneras? Incluso sus padres. Incluso sus padres. Incluso sus padres se están molestando por eso. ¿No fue eso para que él pudiese abrir una pastelería? No. Entonces es por eso que él ha estado secretamente... Amasándolo por sí mismo. ¿Correcto? Entonces es por eso que él ha estado secretamente amasándolo por sí mismo. ¿Correcto? ¿Me entiende? No. No... No. No... Amasándolo, te refieres como amasándolo, haciéndolo por sí mismo. Oh, Maestro Kasha, si estabas tan atormentado, entonces Cinnamon... Cinnamon... ¿Suna? Cinnamon, amaría ser tu asistente. Cinnamon, estamos afuera. Muestra algo de resistencia. Exactamente. Y si él necesitase un asistente, entonces estaría simplemente correcto que yo, su hermana menor, sea el que encaje en ese rol. Shigure, por favor muestra algo de resistencia también. ¿Qué es esto? Ah, no, ok. Esta es mi nueva adición a mi lista de cafés recomendados. A esta hora del día sugiero un set de pasteles. ¿Deberíamos ir con uno...? ¿Deberíamos ir con una orden cada uno? Wow, Maple. ¿Tú seguro conoces un montón de lugares llamativos? ¿No es así? Sí. Sí, esta tienda de café, esta cafetería, seguro tiene un buen y relajante ambiente en él. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ah... ¿Nada menos? ¿No esperaba menos? No esperaba menos de uno de mis gatos. ¿Tienes tal ojo para estas cosas? ¡Late art! 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 ¿Es eso en el que hacen dibujos en el café? Bueno, voy a poner el... Voy a ponerlo aquí por si acaso. Arte del café con leche. Según Google. Mira. Vanilla. Mira. Mira Vanilla. Pueden hacer arte con el café aquí. ¡Late art! No he visto nada. Voy a ver un poco. Voy a ver un poco. ¿Arte en el café con leche? ¿Cómo luce? Quiero intentar uno. Quiero probar uno. Quiero probar uno. Pensé que dirían eso, entonces ya ordené unos cuantos. Oh, y aquí están. Veanlo por ustedes mismas. ¡Ah! ¡Sokora! 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 ¡Wow! Es chocolate. Mira. Es un café con leche de chocolate. Increíble. Y este de aquí es de mí. Increíble. Esto es... Esto es una obra de arte. ¿Cómo su... Gato... Más... Viejo? Tengo que tratarlos a ustedes dos. No. I have to... Y darlos a ustedes dos jóvenes. Mapli, puedo... Tú sabes. No te preocupes. Pensé que estarías interesada también. Hay uno para ti también. Entonces aquí está. Wow, soy yo. Estoy en el café. Mapli, eres una gata muy buena. Estoy muy feliz. Gracias. Seguro que estás bastante emocionada. Aún eres un gato. No es así. Eh... Pover... Bearing... American... Curve. Incluso un rizo americano aquí. Supongo que incluso... Un rizo americano dominante. Tiene... Como tú... Tiene sus puntos. Tiene sus buenos puntos. No es así. No es así. No es así. Curve... Rizo... Entonces... ¿De dónde salió dominante? Over... Despótica. Ok. Ni idea de dónde salió dominante. Oh, Maple es tan dulce, es una chica gato tan dulce, aunque Maple es una gata muy dulce, creo Creo que Maple es una buena chica también, oh mi, tantos alabos solo por esto, bueno, el arte en el café con leche está bien y todo, y bueno, pero esto es café después de todo, deberíamos beberlo mientras sigue caliente, ¿no? Este café tiene un fantástico café, entonces asegúrense de saborearlo, lo haremos, buen provecho ¿Qué está creíste? ¿Qué está creíste? ¿Qué está creíste? 4pm, preparándose para cenar Yo creo que esto que lo dejo, si no, casi, así que lo dejo, así que espero que les haya gustado Y nos vemos en el siguiente video, adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!